¿Cuáles eran tus superpoderes? ¡Leo Comics! ¿Acaso no los viste venir? Vídeos de noticias, teorías, videojuegos a cada momento. Suscríbete para no perderte ninguno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Diremos que estamos siendo testigos de un cruento combate entre Superman y una bestia alienígena que ya ha causado bastantes víctimas. Sin embargo, aún es pronto para saber cuál será el resultado final. Lois, ¿crees que Superman está bien? Sigue haciendo fotos, Jimmy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no. No, no. No, no. No, no. Están todos. Lo has conseguido, Superman. Estamos a salvo. Todos nosotros. Bien. Eso es lo único que importa. No, no, no. No, no, no. Bueno. No, no. Qué aburrido.